No hay mayor valentía que aceptar el propio destino. Este no es mi destino. Yo no soy un ladrón. No lo merezco. No sé. No deberías estar aquí. Pero la vida que nos ha tocado no es justa. La de algunos más que la de otros. Es la hora. Vamos. Yo no soy un ladrón. ¡No soy un ladrón! Todos estos hombres están aquí por mí. Yo seré el primero. Muy bien. Y yo soy un ladrón. Un ladrón. Un ladrón. No soy un ladrón. ¡Que caiga el primero! ¡Que caiga el primero! ¿Qué está pasando? Continúa hacia el siguiente, ¡vamos! 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 ¡Vamos!